No pasarán, no digo yo, que soy Gandalf el Blanco Nueva skin chicos, nueva skin, bueno si es nueva, pero primera skin mejor dicho Soy Gandalf el Blanco gracias a mi amigo R.J.B, tengo una nueva skin, o sea, me encanta Me encanta esta skin y ha sido gracias a R.J.B Es que es un crack, o sea, estábamos hablando por Skype Y el gente me dice, mira, voy a intentar escalarme una skin Y el gente me dice, mira, o sea, ya estoy leyendo las instrucciones Y el gente me dice, no, no, haz tal, haz tal a todo, lo hago y skin, o sea, es un crack Es que es un crack, o sea, es bugger profesional Algún día sabéis lo que es eso, pero bueno, la cuestión Acabo de grabar un vídeo en que os hacía todo esto Madre mía chicos, menuda partida, o sea, ha sido una pasada, ¿vale? No os voy a explicar mucho porque, bueno, espera, espera, que nos pillamos un tío Es que es brujo, porque somos Gandalf Bueno, hacía dos partidas, en la segunda tenía espada de diamante Iba súper chetado y llegaba a la final, solo que realmente me moría Así porque sí Y como, es como, cuando he visto que llevaba más de 15 minutos He dicho, o sea, que no lo puedo subir Y me he cabreado un puñ... Uy, mira, este no lo he abierto Bueno, me he cabreado un puñado Entonces, ¿sabéis lo que voy a hacer? Pues que seguramente lo que voy a hacer va a ser El vídeo, como lo tengo grabado Pues lo que haré será grabar la grabación del vídeo Y subírosla O sea, es que lo voy a hacer Es que no me puede salir una partida tan sumamente buena Y no poder subirla No, entonces voy a hacer eso, ¿vale? Seguramente mañana pasado os la subiré Como son 16 minutos Pues lo haré en dos partes de 8 ¿Vale? Y... Y nada, porque, o sea, es que me va a salir una... La primera partida muero enseguida, ¿vale? Pero la segunda, espada de diamante Súper chetado Y llego a la final Entonces mañana haré sobre la pared la grabación que tengo Eh... Haré dos partes De 8 minutos cada una Y os lo subiré Ya está O sea, es que no puede ser que me pasen cosas así Cuando voy a grabar Cuando voy a grabar cuando he grabado, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada Vamos a ver qué tal nos sale esta partida Somos Gandalf Somos Gandalf Pero todo esto os lo explico en el otro vídeo Así que tampoco os voy a dar la... Let's ver Vale, esto por aquí Esto no lo quiero Esto va a venir por... Bueno, da igual luego A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí Un cofrecito Muy trampita Porque seguro que es un cofre trampa Si le ven la cara de cofre Pero la mierda de cofre trampa Ya no lo he comprado Oye, este lo he comprado, ¿no? Ah, vale, ya es ya yo Estoy un poco ya... Estoy mayor, chicos Estoy viejo Ay, venga, vamos a romper A ver, ¡ja! ¡Wii! ¡Corre! Oye, yo no he visto cuánto de rapidez Esto, o sea Cuánto rato y qué rapidez es A ver Uy, ¿qué hago? Uy, solo me da 30 segundos Mira, vamos a ponerlo así Así ¡Oh, Dios mío! No, no me voy a usar nada así Ahora Vale, chicos Pues tenemos poco tiempo, ¿eh? Yo no sabía que te hagan tan poco tiempo No, cofre No pasa nada Tenemos dos pociones Y, madre mía, el instant da más chasis, más daño Creo que de tres pociones matas a uno O sea, que si le ensartas tres pociones a la vez Imagínate que viene un tío con una espada y agante Si le tiro tres pociones a la vez Lo destrozo Vale, no podría hacer flechas, pero... Pero pasa O que me las podría haber perdido perfectamente, ¿no? Vamos a comer Venga, eh... Pa'cá Vale Vale, chicos Eh, sí, nos vamos a hacer las flechas ¡Hola, hola, hola! Mira, 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 mira ¿Ves? Esos dos tíos están chetados ¿Y qué se hace con los tíos chetados? ¡Hala! Tomar por culo ¡Oh, no lo he matado! Sí, sí, ven Me mata ¡Je, je, je, je! Me doctoraba No lo he matado ¿Os lo podéis creer? Sé que sería que... Lleva armadura o algo ¡No, cabrón! Me mata, tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! He gastado todas mis pociones con este tío Y no lo he matado Y tengo que huir, además ¿Sabes? Dios, qué putada Pues sería que mataría a alguien sin armadura Porque si le tiré tres pociones esas y me lo cargaré ¡Ja! Vale, vale, vale ¡Uh! Me gustan estos pantalones ¡Están encantados! ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto por ahí? ¿Esto por ahí? ¡Hala! Vamos a hacernos... ¡Epa! ¿Qué tenemos por aquí? Más tíos A ver, esto como está encantado Blast Protection Fire Protection Me gusta más la fire La fire Lo voy a coger Para que nadie más lo coja En este mundo cruel Y... Sí, sé que tengo palletrocks ¡Yepa! Muy bien, chicos Pues vamos a poder utilizar el arco Eso mola, ¿veis? Esto es una chita de mierda Que va a servir para... Para talar árboles Porque para otra cosa no va a servir ¡Uy! ¿Esto qué es? Miren, miren Muy bien Vamos a ver si por aquí se han dejado cofres ¿Esto? Vale Ha sido de gran ayuda Vamos a irnos por aquí Ostras Han nunca habido visto un cofre tan sumamente lleno Sí, este de aquí Aquí sí Vale Es que no sé ni para qué me paro Dios, ese perfecto Está cogido ¡Comida! Ahí hay un parkour guay ¡Epa! ¡Muere! ¡Tío! Madre mía Este empieza a romar el 75 Matando gente Y sin poder cazar un maldito cerno Ahora, muere ¡Muere! ¡Saruman! ¡El gris! ¡No, Saruman el blanco! ¡Ja! ¡Muere! ¡Amigo! ¡De Saruman el blanco! Sí, 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 sí Tú ves al agua que lo vas a necesitar Venga Adiós, champion ¡Ja! Que no, hombre Que no Que ya está Que la excavatoria Ah, él también tenía arco Venga Dios, qué guapada Vamos a subirnos al parkour Y allí vamos a Revisar nuestro inventario ¡Ja! Esto por aquí Esto por aquí Esto por ahí Vale Vale Ah ¡Peredón! ¡Epa! Sí, ya está cogido Como entenderéis Ya, pues esto me lo cambio Esto me lo cambio El resto de cosas Se van para el otro cofre Que nadie va a malgastar Su tiempo subiendo aquí ¡Ja! Aquí Vale Pues con cinco pebitas Y ahora me arrasco el mundo Eso por ahí Eso por ahí Esto me lo voy a quedar yo ¡Ostras! Pues es protección Otra explosión es cuatro, ¿eh? No hacemos la tontería Bueno, vamos a hacer una cosa No vamos a dejar ahí eso Así que Eso ahí Vale A tomar por saco ¡No lo quiero! ¡Ostras, Julián! ¡No! ¡No! ¡Me matan! ¡No, tío! Vale A ver, ¿cuánto rato íbamos? Siete minutos, dos segundos Va, venga Tenemos tiempo para hacer otra partida Login Uy, 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 uy No lo habéis creído Seguimos Chicos Y chicas ¿En qué mapa estamos? Odio este mapa Vamos a pillar el kit brujo Como siempre Oh, madre mía, tío O sea, es una Bueno, la partida de antes ha molado, ¿eh? Es que hoy yo me veo Que estoy bastante bien O sea, en serio Hoy Sí que se ha sido partidas guays Sí, sí, sí Sí, sí ¿Os imagináis? Hacerse un pico aquí de De metal o algo O sea, de metal, vaya Y ponerle O sea, encantarlo Con un puño de niveles Y de repente Te dan fortuna a uno Y picas eso Y te dan Dos diamantes, por ejemplo O te dan Veintiocho diamantes Veintiocho mil diamantes Te haces cinco mil armaduras Y creas un ejército Y... Dios, cuánto gandalf Cuánto gandalf Mirad, es que mirad, tío Es que son todos gandalfs Ah, somos todos gandalfs Somos todos gandalfs Wiii Wiii Roque Mirad mi cara Joder, voy a tener una skin Me encanta Además es una skin Que la gente no suele usar Yo nunca había visto un gandalf Hasta que lo vi en En la página de mods Que por alguna razón También se descargan skins Y allí vi la skin Y dije Ostras, esta tiene que ser mía Y es mía Ja, ja Oh, oh, oh Vale Chicos Hop I'm gonna stay Yeah Dios, cuánta... Me cago en su padre Un tío ha hecho el truco del almendor Truco, 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 truco Otra vez Oh, lo he hecho yo ahora Lo he hecho yo ahora Y bueno, pues Oh, 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 oh Me he cheto, me he cheto Vale, no tengo armadura Así que nos vamos a inventar la espada Yo hay cuatro 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 Ahí ¿Qué me dan? Sarne es uno No está mal Eso por ahí Eso por ahí No No Adiós, champion Venga Venga, tío Ya está, ya está Ya pasó Madre mía Se la ha hecho super Madre mía Ha sido buenísima, eh Dios O sea, este kit es la leche Es que tiro las pociones muy a saco Pero bueno Mira Pero este tío Ah, vale Una batalla de pirómanos Imagino Pues te doy No No Me quemo Ay, eh, eh Madre mía Qué lag Dios mío Padre mía Están cayendo todos como moscas, chaval Hay un tío Hay un cofre Seguramente ya ha cogido Pero voy a aprovechar que tengo Speed Para hacerlo Uh, uh Ese tío es mío Ese tío es mío Lol A los dos Se han comido los dos ¡Mule! Sí, sí Dios Hasta luego Venga Hasta luego Bueno, me los he cargado los dos Pero luego me he quemado Espera, mola, mola Bueno chicos, vamos a dejarlo por aquí Venga, va Ya son diez minutos No tenemos tiempo para hacer otra partida Pero aún así la verdad es que ha molado bastante Y pues eso Mañana o pasado o cuando sea Tampoco quiero subir tantos vídeos seguidos Os subiré Las dos partes esas que me han salido súper bien En teoría ahora mismo se están subiendo Pero la voy a dejar de subir ya Aquí están Cancel Eh, save Eh, lol Ala, save, vale Eh, ya está Entonces ahora subiré este Y nada Eh, vamos a dejar este vídeo por aquí Espero que os haya gustado Que le deis al like Suscribáis Que le añadáis a favoritos Y que lo compartáis Y que me sigáis en Twitter Soy arrobaromares75 75 con número No como mi canal Y Ya nos vemos En el próximo vídeo De lo que sea Un saludo a todos Y No pasará Menuda chorrada Wiii Adiós Cambos y blanco Joa No ir Sin Despeared Menuda chorradas